Hola, muy buenas, soy Ander Garmendia de Caz y Taxidermia y os vengo a presentar aquí un invento revolucionario, lo más de lo más de los atrayentes. Hoy vamos a hablar de atrayentes. ¿Cuántos atrayentes habéis usado a lo largo de vuestros años de caza, de vuestros años de trampeo? ¿Cuántos? Un montón. Bueno, pues yo os vengo a presentar el atrayente universal. Es el no va más de lo que hay ahora mismo en el mercado y lo tenemos disponible única y exclusivamente en nuestra tienda online cazaytalsidermia.com. Os vengo a presentar este atrayente que, como he dicho, es universal. ¿Universal por qué? Porque no es un atrayente específico para una especie concreta. Es un atrayente que sirve para distintos tipos de especies. Por ejemplo, zorro, jabalí, corzo, ciervo. Tenemos aquí la chuletilla. Se ha probado con un montón de animales, tanto de caza mayor como de caza menor y, además, también es válido, la han utilizado y es válido para la pesca. Ahora vamos a hablar un poquito de ello. La diferenciación entre el uso, que sea para una especie u otra, va a ser de cómo sea la aplicación del producto. En función de cómo se aplique, es para atraer una especie u otra. Bueno, antes de nada, voy a explicaros el por qué me gusta este producto. A pesar de ser universal, o sea, además de eso, tiene unas características que no tienen otros. ¿Cuál es? Por ejemplo, una vez abierto, no necesita ningún tipo de conservación especial, no necesita estar en nevera, no necesita... Esto, cuando lo usas, lo metas en la mochila de campo y ahí se queda. Una vez abierto, la duración es de un año. Un año lo puedes estar utilizando, que guarda sus características. Otra gran ventaja que tiene... Aguanta el agua. Aquí, ya veis, estamos en el norte, lleva lloviendo dos semanas, sigue lloviendo y vamos a testarlo. Vamos a testarlo para que lo veáis. Esto, aún lloviendo, te aguanta hasta 3-4 semanas. 3-4 semanas, es la bomba. Cantidad de aplicación. La cantidad de aplicación a aplicar es simplemente una gotita de más o menos el diámetro un guisante. O sea, súper poco, súper poco, haces mucho y lo vamos a probar. Lo vamos a probar para fototrampeo. Vamos a poner una cámara, de las que hay disponibles también, en cazaytaxidermia.com y vamos a aplicarlo de la siguiente manera. Vale, vamos a... Antes de nada, voy a explicaros el porqué me gusta tanto este producto. A pesar de ser universal, o sea, además de eso... Ahora tiene unas características... Mejor con guantes. Que no tiene dejo de olor. Lo que pasa es que yo soy un poquito café. Una vez de abierto, no necesita ningún tipo de conservación especial. No necesita ser en nevera. No tiene más misterio. Hay otra forma de aplicación a sí mismo, también con el maíz y demás. Una vez que ha visto la duración es de una. En un balde, echas el maíz, unos 5 kilos de maíz, echas también agua, hasta que esté por encima del maíz. Aquí, ya veis, estamos en el norte, y luego le echas un par de bocillas. Lleva lloviendo dos semanas, sigue lloviendo, y vamos a testarlo. Remueves también, y lo dejas unas 48 horas. Esto, aún lloviendo, te aguanta hasta 3-4 semanas. Cuando ya pasan las 14 horas, lo llevas donde quieras poner la trayecta en el atrayente. Lo que vas a aplicar es, coges el saco de maíz, echas todo con agua y todo, y lo subes ahí una rama, un guisante. O sea, colgando. Super poco. Sin que puedan acceder los animales. Haces mucho, y lo vamos a probar. Vamos a probar el agua que choquea y eso, para poder trampear animales. Vamos a poner una cámara, de las que hay disponibles también. Si no hay bichos, no van a aparecer. Si no hay bichos alrededor, no van a aparecer. Pero si hay, te van a venir. Antes de nada, voy a explicaros qué animales tienes, qué no tienes, cuántos hay, cuántos no hay. Recordar que los atrayentes están prohibidos, si no tienen la autorización pertinente, como pueden ser los profesionales del trampeo, y este atrayente viene muy bien por su universalidad. O sea, es que vale para muchas especies de aplicación, tanto en trampas como en esto. Te dejas de cebos vivos, te dejas de un montón de historias. Y para guardas, guardas de cotos, que tienen que controlar un poquito la población de zorros y jabalís y demás. Esto viene muy bien, viene muy bien, realmente bien. Es el Nova Más, ya te digo, estoy súper contento con este descubrimiento, y lo vamos a ver todos. Porque va a seguir lloviendo, va a estar lloviendo, y vamos a poner la cámara. Bueno, ahora simplemente, esto ya está mezclado, es echar. Echar por todas partes. Sin más. Echa un poquito y ponemos la cámara. Vamos a echarle, y ponemos el tapón. Listo, la mochila. Ahora, removemos. Mejor con guantes, para no dejar olor. Lo que pasa es que yo soy un poquito cafre, y se me han olvidado en el coche. Pero bueno, no pasa nada. No tiene más misterio. Hay otra forma de aplicación a sí mismo, también con el ma...